Bueno, y quiero meterme con el hockey. Decididamente han pasado 34 minutos de la hora 20. Vivimos toda la previa con distintos invitados e invitadas. Estuvimos compartiendo las imágenes a lo largo de toda la Copa del Mundo y está con nosotros Jaila Jabb, nuestra cronista, nuestra especialista en la actividad, Ido Barreiro, jugador de San Fernando y León, que acaba de conquistar la presea. Así que los quiero sumar a ambos para empezar a charlar y resumir lo que ha sido la Copa Mundial. Jaila, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches y buenas noches a todos los que están del otro lado. Buenas noches también a Ido Barreiro, nuestro invitado del día de hoy, porque vamos a estar hablando de lo que fue el triunfo histórico por el tercer puesto y la primer medalla de bronce que obtienen los Leones en un Mundial. No es poca cosa. No, y acá hemos charlado mucho sobre eso y nos han contado los distintos invitados esta historia de, mirá que en la última fase, en la final de la World League, tuvimos un gran nivel, pero los resultados no se dieron, pero todo el mundo destacaba en el hockey, que había sido muy bueno el campeonato, más allá de observar el lugar final en la tabla de posiciones. Una vez, cerrado el torno. Bueno, evidentemente tenían razón en esa confianza, porque han desarrollado un Mundial fantástico. Guido, ¿cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, bien, muy feliz. Bueno, ¿qué pasa cuando observás, digo, las imágenes ahí de lo que fue Holanda? ¿Recuerdos, sensaciones? Nada, como estar ahí. Fue hace tan poco que, nada, no me acostumo a estar en casa todavía. Bueno, ¿cuántas veces pensaron en que se podía dar esto, verse en el podio, que finalizara el campeonato y estar uno pasando para colgarse la medalla? Desde, creo que desde enero nos quedó la idea fija de que dependía de nosotros, que dependía cada detalle que nosotros podamos pulir desde enero hasta ahora. Y bueno, cuando llegó el momento de jugar, de empezar el torneo, partido a partido, sabíamos que se podía dar. Obviamente, no sé, uno se imagina un podio, a ver, un cuarto puesto, un quinto puesto también estaba bien, no estaba mal, pero obviamente nosotros queríamos lo máximo. ¿Y en qué momento sintieron que se podía? Digo, ¿cuándo se dieron cuenta que estaban en el mismo nivel que en enero, pero que ahora había que ir a buscar que ese último minuto fuera a favor y no en contra? Creo que, bueno, el punto clave fue el ganarle a Alemania. Ya era, bueno, se hablaba del récord, nunca se le ganó a Alemania, nunca se le ganó en un mundial. Ganar a Alemania nos dio confianza y después dependía de nosotros, contra rivales que a priori normalmente eran de nuestro nivel. Entonces, bueno, la confianza después de ganar a Alemania era la más grande, la más alta. Bueno, esto lo comentamos. El Chaparretei apuntaba a conseguir un punto apenas de los dos primeros partidos que era contra Holanda y contra Alemania, potencias mundiales. Y después, cuando se empezaron a dar los resultados, hubo algo que marcó el Chaparretei antes del partido de Sudáfrica, una anécdota, algo que les marcó en particular que me gustaría que lo cuentes. Sí, bueno, antes del partido de Sudáfrica nos vino a la pizarra cada uno y nos dijo si hoy ganamos, ustedes empiezan a escribir la historia. Entonces, luego del triunfo nos pidió que cada uno aporte una palabra de algo que no podía faltar al equipo en lo que iba a ser el sexto y séptimo partido. Porque, bueno, cuando jugás un mundial, si jugás semi, jugás siete partidos. En Argentina nunca había jugado siete partidos. Entonces nos dijo, tómenos a la pizzerá y cada uno empiece a escribir la historia. ¿Qué palabras escribiste? Yo trabajo. ¿Y cuáles fueron las que fueron surgiendo a lo largo de esta actividad? Confianza, solidaridad, trabajo, ganar, jugar. Esas fueron las que más aparecieron. Y nos faltaron contra Inglaterra más que nada. Se notó que Inglaterra parecía que era débil y entró en los cuatro. Hice un partido muy duro en la semi-Holanda. Casi lo llegué a las penales. Y nosotros sabíamos que le podíamos ganar. Y era muy difícil, pero todos confiábamos en nosotros y dejamos todo para ganar. Y el partido se dio así, muy duro. De a poco, de a poco, de a poco. Cinco goles de córner, que era nuestro fuerte. Y lo sacamos adelante. ¿Qué sentís o qué sintieron en general después de lo que fue el partido de la semifinal con Australia? Que tal vez, obviamente, uno esperaba que un resultado podía ser favorable para Australia por una cuestión de nivel que se venía dando. Pero ustedes realmente habían demostrado que estaban creciendo y que podían dar un batacazo. Pero, sin embargo, el resultado fue abultado. ¿Cómo se sintieron después de ese partido? Sí, creo que fue el día más duro porque estábamos todos muy tocados con el resultado. Pero los que estaban un poco mejor tenían que sacar adelante a los que estaban un poco más abajo porque nos quedaba el partido más importante que era el partido por la medalla. Entonces, bueno, fueron un día libre que todos juntos, tratando de estar juntos de ponerle alegría al grupo y también, bueno, ver el video del partido y ver que nosotros tuvimos los córner, tuvimos situaciones que los goles de Australia fueron por errores grandes nuestros de defensa de córner, de jugadas que no veníamos haciendo y, bueno, lo pudimos sacar adelante. Me parece que después que empezó el partido contra Inglaterra había quedado atrás el 6 a 1 y a partir del primer minuto, nada, ya estábamos jugando por la medalla. ¿Cuál fue la arenga del Chaparrete y de su entrenador para afrontar este partido que iba a ser histórica? Porque ya el tercero o cuarto puesto implicaba haber subido de aquel mejor posición que había sido un sexto lugar en un mundial. ¿Qué fue lo que les transmitió en esa charla previa? Bueno, lo que más nos transmitió fue que pensemos en todo lo que habíamos pasado en todas las veces que, bueno, hoy no me había tocado nunca pero todos los jugadores que habían pasado por tantos mundiales y torneos grandes y nunca habían llegado a una posibilidad de una medalla nos transmitió eso. Para nosotros era jugar por una de oro no era jugar por un tercero o cuarto puesto y quedó demostrado. Nosotros estábamos dispuestos a dejar todo y dejamos todo y creo que se notó la diferencia de los equipos. ¿Cómo era esta historia de que el Chapa los dirigiera a ustedes que es el técnico que comenzó el proceso para poder llegar a este logro y que obviamente tiene como objetivo final la experiencia en los Juegos Olímpicos de Río en 2016 y a su vez que muchas veces por una cuestión de horarios pitara el árbitro y el Chapa casi que tuviera que salir corriendo para dirigir a las chicas o viceversa, que venga de un partido de mujeres para llegar a trabajar con ustedes? Sí, bueno, a nosotros nos tocó la suerte que siempre fue en nuestro partido antes que el de las chicas entonces nunca llegaba o sea, nunca llegaba sobre el lado de nuestro partido sino que estaba con nosotros desde antes y después no era tan complicado porque las charlas se manejan siempre tenés un día libre antes de jugar entonces las charlas se manejan en el hotel hay tiempo no era un problema no fue un problema y bueno, se notó que no fue un problema ¿Y cómo fue la experiencia? digo, de compartir no siempre será que el Mundial de Hockey al unísono y en la misma ciudad y en los mismos estadios estén compitiendo chicas y chicos ¿cómo fueron estos 15 días donde uno imagina una fiebre de hockey absoluta? y la verdad en una fiesta nosotros salíamos del hotel a trotar y estaba toda llena de gente de la ciudad toda gente por el hockey donde fueras te preguntaban de qué equipo era te alentaban se notaba que había mucha gente que no era argentina que estaba de nuestro lado se sentía el apoyo y bueno al ser de mujeres y ganancias también se hacía notar más la gente argentina porque había mucha hinchada jugábamos el mismo día entonces se juntaba mucho los familiares, amigos la gente que nos iba a alentar la verdad fue una experiencia única Bueno y ahora ¿cómo están los leones pensando en el futuro? digo, esto que han conquistado que es fantástico esta medalla de bronce pero siempre han convivido en los últimos años producto del tremendo desarrollo que han tenido las chicas si se quiere en las sombras o en comparar sistemáticamente no, bueno pero a los chicos les fue bien en un octavo lugar pero inmediatamente las chicas celebraban un título o estaban en un podio y por ahí lo de ustedes era bueno de hecho se demuestra al día de la fecha que fueron proceso a proceso creciendo pasito a pasito ¿dónde está el hockey masculino hoy? ¿y cómo sigue después de esta situación? Bueno, para mí ni ahora somos tan buenos ni antes éramos tan malos sino que necesitábamos demostrarnos a nosotros mismos y a todos que nosotros podemos estar ahí y ahora lo que toca es trabajar muy duro para mantener lo que hicimos porque si ahora vamos a jugar un champion trophy y podemos salir últimos o podemos salir primeros pero no demostramos lo que demostramos en la cancha en este torneo me parece que es dar un paso atrás así que ahora a partir de ahora es entrenar seguir entrenando muy duro para mantener lo que estamos haciendo y seguir creciendo ¿hay camada atrás? digo, porque las leonas lo que generaron fueron que todas las chiquititas se acercaran a los clubes uno acá en la zona norte lo vive a diario en cada una de las instituciones más o menos deportivas digo, con mejor o peor nivel pero las chicas van y juegan al hockey ¿pueden ustedes con estas cosas empezar a generar que los chicos además del rugby se acerquen al hockey masculino? Bueno, eso es muy importante porque así como se dio con el rugby después del mundial que salió en terceros hubo una fiebre por el rugby bueno, sería muy lindo que se logre con nosotros también camada a lo que se ve a lo que yo veo a corto plazo hay jugadores increíbles la figura de nuestro equipo tiene 21 años entonces hay para rato lo importante es que bueno, que esto sirva para hacer un paso adelante y que el crecimiento sea cada vez más grande ¿y cómo? ahora hablando de lo que van a ser los torneos que siguen se viene el Champion Trophy después es el próximo torneo y va a ser en la India ahora se empieza a apuntar a estar dentro de los cuatro mejores ya ahora empieza a subir ¿ustedes creen realmente que se pueden mantener o creen que esto es un proceso mucho más largo que va a haber altibajos? ¿cómo lo ven ustedes desde adentro? tal vez la exigencia desde el mundo periodístico desde los fans lo viven de otro lado pero ¿cómo lo ven ustedes de adentro? bueno, en el hockey los torneos grandes son cada dos años jugamos un mundial dentro de los dos años es Río y nosotros a ver, tenemos que pensar en el Champion Trophy pero no podemos sacar la cabeza de que tenemos que llegar pulir los detalles para seguir creciendo para Río no nos ponemos yo no me pongo un puesto ahora decir al Champion Trophy y va a ser paso a paso con la tranquilidad que bueno sabemos que le podemos ganar a cualquiera podemos hacer un buen papel de nuevo en tercer puesto jugar una final esto nos da confianza a nosotros para seguir creciendo y a partir de ahora es como te dije es un paso adelante vamos a jugar el Champion Trophy paso a paso partido a partido igual que como lo hicimos ahora y la cabeza creo que apunta más que nada a Río paso a paso todos los turnos que tenemos que pasar para eso los Leones ahora van a tener un entrenador exclusivo porque Chaparretegui ya anunció que no va a estar más con las Leones y que se va a dedicar exclusivamente a los Leones bueno, eso igual vos contaste que no fue problema en eso lo han vivido como una situación por ahí más para nosotros los periodistas de imaginar cómo es el minuto a minuto el día a día el contexto que para lo que les resultó a ustedes que en definitiva eran los supuestamente perjudicados en el caso de que no pudieran tener un entrenador al 100% bueno, ahora ¿cómo se vuelve al Metro? porque ya hay fecha el viernes no le dan mucho tiempo de descanso y en Sanford los están esperando ya el viernes bueno, hoy llamé al entrenador y me dijo no venís no me dejó ir a entrenar dije bueno, está bien el jueves voy a ir a entrenar por mi cuenta porque el viernes quiero jugar y como muchas veces nos perdemos partidos por el seleccionado y no es lindo estar esperando el resultado por teléfono y cosas así bueno, ya el viernes tenemos que ganar tenemos que sumar a tres porque nos tenemos que prender de nuevo a la punta bueno, felicitaciones Guido y muchas gracias por haberte acercado no, gracias a ustedes Guido Barreiros con nosotros el hombre de San Fernando el león uno de los 18 que ha conquistado nada más y nada menos que la medalla de bronce en lo que fue el mundial de la Haya en Holanda Jay, tenés un minuto para cerrar porque hay que dar vuelta a la página hemos tenido nada 20 días a pura selección pero ya el viernes pegan la vuelta a la actividad tenemos viernes y domingo caballeros el viernes y las chicas el domingo exactamente como el sábado van a estar jugando el fútbol el mundial así que se va a jugar viernes los caballeros y domingo las damas van a estar jugando la fecha que sigue del torneo metropolitano vamos a ver cómo le van a los equipos y esperemos que las reincorporaciones empiecen a sumar a los equipos que venían un poco con algunas bajas tanto Banco Provincia como Sanfer Mitre sobre todo Mitre tenía algunas bajas así que esperemos que ahora empiecen a sumar de nuevo muchas gracias Jey por favor Jey Lajab nuestra especialista en el hockey con una visita de lujo como Vivo Barreiros para analizar toda la actividad anda y venimos nos queda mucho material han pasado 47 de la hora 20 hasta las 21 en vivo le hacemos compañía